...oportunidades algún tiempo atrás, ya un poco más de un año, de inaugurar una casa que reúne parte importante de nuestro sistema de cuidados, porque gran parte se desarrolla en Casa Igualdad, pero también desde Casa Igualdad salimos a los barrios. ¿Quién recibe Casa Igualdad, por ejemplo? ¿Quién puede ir a Casa Igualdad? Casa Igualdad recibe a personas mayores que requieren cuidados, recibe a niños, niñas y personas en situación de discapacidad. O sea, también tiene un enfoque etario, en el fondo, a propósito de las personas mayores que muchas veces quedan en abandono. Estamos discutiendo la ley de pensiones porque tienen pensiones bajas, además. Exactamente, y de hecho las personas que quedan en abandono son muchas de las personas que atienden Casa Igualdad hacia los barrios. La brigada de cuidados va también a acompañar a personas que están... O sea, no es solo en la casa de la atención, sino que además va hacia los territorios. Va hacia los barrios, va hacia los territorios para poder acompañar a personas que muchas veces no tienen un apoyo de cuidados, no tienen un acompañamiento, que están solas y que queremos que se vinculen a las distintas redes municipales.